Un trabajo Tenías un trabajo Knuckles Ah, como la perdiste esta vez Puedo explicarlo, ok? El llevaba un disfraz e iba diciendo que era uno de esos limpiadores de joyas Y claro, la esmeralda maestra es un imán para el polvo, así que... ¿Es en serio? Chicos, hemos alcanzado la nave de Eggman, está adelante Ah, ¿ah? ¿Listo para rockear, Sonic? Listo para rodar, Tails Ah, hostia, nene Sonic, encárgate de la barrera ¡Aquí vamos! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah! Gracias por ver el video.